Hoy no están con la pata pelada, pero en un tiempo se bailaba así En la enramada, hijuemadre, hasta con zotes Pero que hijuemadre, así era la vida bonita ¡Ándale, monestro, que dice! La mujeres de esta tierra viven con la pata pelada Se levantan tempranito y andan con la pata pelada Y se están gozando cumbia, están con la pata pelada Y se están moliendo arepa, vienen con la pata pelada ¡Ay! Con la pata pelada y brincan con la pata pelada Y bailan con la pata pelada y gozan con la pata pelada ¡Eje! ¡Gosa! ¡Amásale, mamacita! ¡Amásale! ¡Y zampuye! Las muchachas de mi tierra viven con la pata pelada Se levantan tempranito y van con la pata pelada Y se van tablando yuca viene con la pata pelada Y se van tablando y van con la pata pelada ¡Ay! Con la pata pelada y brincan con la pata pelada y gozan Con la pata pelada y bailan con la pata pelada ¡Dile! ¡Opa! 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 Y eso era siempre al lado del calabazo ¡Ee! ¡Opa! 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 Y se están batiendo chicha bien con la pata pelada Y si están ferviendo, baile están con la batabela Y si gozada, José, linda bien con la batabela Y si están aquí en mi mur, que están con la batabela Con la batabela y brincan, con la batabela y gozan Con la batabela y bailan, con la batabela y brincan Con la batabela y gozan, con la batabela y bailan Y goza con la pata, ¿verdad?